Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, espero que muy bien. El día de hoy vamos a conocer los grados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La idea de este video es que realmente aprendan cómo memorizar los grados del escalafón de una manera fácil, rápida y sencilla. Sin más preámbulos, comenzamos. El escalafón de la Policía bonaerense se divide principalmente en dos cuadros, Personal Subescalafón Comando y Personal Subescalafón General. El cuadro de Personal Subescalafón Comando se divide en Oficiales de Conducción, Oficiales de Supervisión, Oficiales Jefes y Oficiales Subalternos. El cuadro de Subescalafón General se divide en Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y Personal de Cadetes. Tengan en cuenta que hay dos categorías de Oficiales Subalternos, una perteneciente al Personal Subescalafón Comando y otra perteneciente al Subescalafón General. Ahora vamos a ir de menor a mayor jerarquía para ver cómo las insignias se van complejizando. Dentro de los Oficiales Subalternos tenemos a los grados de Oficial de Policía, Sargento, Subteniente y Teniente. La insignia que se corresponde con el grado de Oficial de Policía no tiene ningún detalle en particular, es la base de toda insignia. Con el grado de Sargento hay un cambio bastante brusco, ya que se agregan tres chebrones curvos acompañados de una línea curvada. Sargento es el único grado que tiene estas figuras, de modo que es uno de los grados más reconocibles que hay dentro del escalafón. La insignia correspondiente al grado de Subteniente consiste en la presencia de una barra blanca colocada en el extremo externo de la misma. Con el grado de Teniente se le agrega una segunda barra y con el grado de Teniente primero, correspondiente ya a la categoría de Oficiales Superiores, una tercera. De modo que esta es otra forma de dividir a los grados, mediante las características de las insignias. Todas las insignias asociadas a la palabra Teniente, es decir, Subteniente, Teniente y Teniente primero, portan barras blancas. La complejización se da por adición de estas figuras, el Subteniente porta una, el Teniente porta dos y el Teniente primero porta tres. Siguiendo con la categoría de Oficiales Superiores, tenemos, además del Teniente primero, al Capitán y al Mayor. Estos dos últimos portan una barra amarilla en el extremo exterior de la insignia. El Capitán porta estas figuras, un cuadrado acompañado de dos rectángulos con orientación vertical. Como podrán ver, se ubican a un lado de cada extremo del cuadrado, como encerrándolo. Lo que caracteriza a la insignia correspondiente al grado de mayor, son estas dos líneas onduladas que se entrecruzan formando una especie de anillos, una figura muy similar a una cadena de cuatro eslabones. En cuanto al cuadro del Personal Subescalafón Comando, nos encontramos primero con los grados pertenecientes a la categoría de Oficiales Subalternos. El primero es el Oficial Subayudante. Este porta una estrella dorada. El grado que le sigue es Oficial Ayudante. Este porta una estrella plateada. Viendo esto, ya sabemos que la estrella plateada, en esta categoría, tiene más valor que una dorada. También hay que tener en cuenta que las insignias de los grados asociados a la palabra ayudante, es decir, Oficial Subayudante, y Oficial Ayudante, portan solamente una estrella. Tengan esto en cuenta para aprender los grados. Dentro de la categoría de Oficiales Subalternos, también tenemos al Oficial Subinspector. La insignia correspondiente a este grado consiste en dos estrellas, una plateada y una dorada. Como dije, la dorada en esta categoría vale menos que la plateada. De modo que la insignia de Oficial Inspector, el grado inmediato superior al de Oficial Subinspector, consiste en dos estrellas plateadas. Aquí también podemos ver cómo asociar la cantidad de estrellas a la designación de ciertos grados. Noten que los grados en esta categoría asociados a la palabra inspector, es decir, Oficial Subinspector y Oficial Inspector, portan dos estrellas. El truco de la cantidad de estrellas también puede ser aplicado a los oficiales Subayudante y Ayudante. La distinción entre ellos se da por el color de las estrellas. La dorada vale menos, de modo que en esta categoría, los grados cuya insignia contengan estrellas doradas, siempre van a estar asociados a las designaciones que incluyan el prefijo Sub, es decir, Subayudante y Subinspector. El prefijo Sub siempre indica algo que se encuentra por debajo. Con este cuadro se entenderá mejor. Si la insignia tiene una estrella, se trata de un oficial Subayudante o Ayudante. En cambio, si tiene dos, se trata de un oficial Subinspector o Inspector. Los Subs siempre tienen estrellas doradas presentes en la insignia, de modo que los grados cuya designación no tenga en el prefijo, portan solo estrellas plateadas. El último grado de la categoría es Oficial Principal. Es el único grado cuya insignia consiste en tres estrellas plateadas. Pasando a la categoría de Oficiales Jefes, nos topamos con los grados de Subcomisario y Comisario. Estas insignias se distinguen claramente de las demás, ya que lo que caracteriza a las de esta categoría es la adición de esta especie de barra dentada que las decora. La insignia correspondiente al grado de Subcomisario consiste en la barra dentada y una estrella dorada. La correspondiente al grado de Comisario consiste en la barra dentada y dos estrellas doradas. Aquí la diferencia se da por adición de estrellas. El Subcomisario Porta 1 y el Comisario Porta 2. Cuando pasamos a la categoría de Oficiales de Supervisión, a las insignias se le suman ramas de laureles al lado de la barra dentada que ya se añadió con la categoría de Oficiales Jefes. Aquí aparecen los soles amarillos con fondo celeste. Los grados a partir de esta categoría van a ser siempre de designación compuesta. Son todos comisarios. En la categoría de Oficiales de Supervisión encontramos a un solo grado, el Comisario Inspector. Este es el que comienza la serie portando solamente un sol. En la categoría de Oficiales de Conducción tenemos al Comisario Mayor y al Comisario General. El Comisario Mayor porta dos soles y el Comisario General porta tres. Por último, tenemos al Superintendente General de Policía. Es el único cuya insignia porta cuatro soles y es, como se imaginarán, el más alto cargo dentro de la policía bonaerense. Si les está gustando el video, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campana para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si quieren apoyarme y que haga más videos como este, pueden darme un like, comentar y compartirlo con sus amigos. Ahora que vimos en detalle los grados de la policía de la provincia de Buenos Aires, haremos un breve repaso viendo algunas insignias reales y teniendo en cuenta lo que aprendimos hasta aquí. Vimos que el primer grado es el de Oficial. Su insignia no porta ninguna figura. Así es como se ve una insignia real correspondiente a dicho grado. Cuando pasamos al grado de Sargento, a la insignia se le suman tres chebrones curvados y una línea curvada como base. Al pasar al grado de Subteniente, todas esas figuras desaparecen y en el extremo exterior de la insignia se le coloca una barra. Ahora la complejización será por adición de barras, de modo que con el grado de Teniente se suma una segunda y con el grado de Teniente Primero se suma una tercera. Al pasar al grado de Capitán, a la insignia se le coloca una barra amarilla similar a la de Subteniente. Esta es acompañada por dos barras finas que encierran a un cuadrado amarillo. Al pasar al grado de mayor se conserva la barra amarilla, pero el resto de las figuras desaparecen y en su lugar se coloca esta figura similar a una cadena con cuatro eslabones. Cuando pasamos al otro cuadro, nos encontramos con el grado de Oficial Subayudante, el cual porta una estrella dorada. Cuando se pasa a Oficial Ayudante, se reemplaza la estrella dorada por una plateada. Cuando pasamos a Oficial Subinspector, a la estrella plateada se le agrega una dorada. Cuando pasamos a Oficial Inspector, se reemplaza la estrella dorada por una plateada. Y cuando pasamos a Oficial Principal, se le agrega una tercera estrella a la insignia. A continuación, tenemos al Subcomisario y al Comisario. Ambas insignias portan una barra dentada en el extremo exterior de la misma. El Subcomisario porta una estrella dorada y cuando se pasa al grado de Comisario, a la insignia se le agrega una segunda estrella dorada. Cuando pasamos al grado de Comisario Inspector, la insignia sufre una serie de modificaciones. Se suman ramas de laureles y un fondo celeste para los soles. La complejización se da por adición de soles. El Comisario Inspector porta un sol. Cuando pasamos a Comisario Mayor, se agrega un segundo sol. Cuando pasamos a Comisario General, se agrega un tercero. Y cuando pasamos a Superintendente, se agrega un cuarto sol. Si les gustó el video, les pido que me apoyen dejando un like o me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndose al canal. Si quieren colaborar con algo de dinero, pueden donarme 50 pesos argentinos desde Mercado Pago a través de la cuenta de Cafecito. El enlace está en la descripción del video. Gracias a todas las personas que me donaron. Si quieren que haga un video en específico, pueden dejarme las sugerencias en la caja de comentarios. Suelo tenerlos muy en cuenta. De hecho, este video fue producto de las sugerencias. Les agradezco haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado y aprendido o recordado a partir de este video. Sin más que decir, hasta la próxima.